De regreso a Puerto Rico, cientos de estudiantes marcharon hoy en la IUPI, en lo que constituye la primera actividad masiva desde que terminó la huelga. La cuota de 800 dólares por estudiante es objeto de la manifestación. Los estudiantes de la IUPI Recinto de Río Piedras volvieron hoy a la carga en contra de la cuota de 800 dólares por estudiante para paliar la crisis fiscal que enfrenta Recinto. Marcharon de facultad en facultad, coreando consignas y creciendo el número de participantes. Ni un peso más, ni un paso atrás, se le está diciendo no a la cuota, se le está diciendo desde que surgió en medio de las negociaciones durante la huelga y toma más fuerza ahora una vez salió el informe de la Middle States. Con unos 17.000 estudiantes matriculados, el recinto pondría en vigor la cuota para enero. Los estudiantes entienden se deben agotar otras alternativas. ¿Hasta dónde ustedes van a llegar en contra de la cuota? Hasta donde se tenga que llegar. La cuota es algo que hay muchas otras cosas que se pueden hacer para que no se tiene que implantar la cuota. Se puede cobrar la deuda que tiene la universidad que no tiene intención de cobrarla. Durante la marcha se nos informó que no hay líderes en esta ocasión. Todos los estudiantes que participan son portavoces. Además comenzaron ya a levantar fondos. ¿Esa camiseta qué simboliza? Bueno, si tienes 800 dólares o no los tienes tienes que hacer algo porque si no hacemos algo te vas a quedar afuera. Hay 10.000 estudiantes que por culpa de la cuota no van a poder estudiar. Mientras la marcha continuaba este grupo de estudiantes almorzaba. No participaron de la manifestación pero están en contra de la cuota. Sí, es un cantazo que nos dan al bolsillo porque hay que pagarlas al momento. Ahora en enero es que nos van a dar 800 pero de cantazo. Bueno, yo pienso que sí se tiene que hacer algo. Yo sé que están haciendo la propuesta quizá conseguir otro método de hacerlo pero creo que en parte sí es necesario porque 800 de cantazo duele bastante. Pero no hay protesta que pare la cuota según se desprende de las declaraciones de la rectora interina. Esto es una decisión que no se toma en este recinto. Es una decisión que ya se ha tomado, que está por certificación de la junta de síndicos. Y en este momento yo entiendo que dado la situación difícil que hay, ese es el estado de situación. Esta es la primera actividad grande que celebran los estudiantes desde que culminó la huelga en el mes de junio. Y ocurre en momentos que la Middle State, entidad acreditadora, tiene 10 de los 11 recintos en probatoria. Al día de hoy la universidad no ha puesto en vigor ninguna de las alternativas ofrecidas por los estudiantes. Tal y como se ha anunciado, la cuota entra en vigor en enero y aplica a cada estudiante. No hay excepciones, irrespectivo de la cantidad de créditos que esté tomando la universidad o cuántos miembros de una misma familia, o sea hermanos, estudien en el recinto. Gracias. 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 Gracias.